ADDistäesiLead 바 motives menor que IMG o B Bold igual a 600 height igual a 400 src igual a //www.expreso.com.pe//wp-content//plodes//2018-07 mism una De interrogación x78640 class igual a attachment post thumbnail sis post thumbnail wp post image alt igual a src set igual a https dos puntos barra barra www.expreso.com.p barra vvp guión content barra uploads barra 2018 barra 07 barra obieud.jpg 600 w. https dos puntos barra barra www.expreso.com.p barra vvp guión content barra uploads barra 2018 barra 07 barra obieud guión 30 0x20 0.jpg 300 w. sis es igual a max with 600 px 100 bau 600 px mayor que edwin oviedo presidente de la federación peruana de fútbol se pronunció sobre los vínculos que tiene con el gerente general. De Iza Motors, el empresario Antonio Camayo, quien fue arrestado esta mañana por agentes de la Policía Nacional del Perú, conocí al señor Antonio Camayo y su familia hace más de 30 años, pero perdimos contacto por un buen tiempo. Hace unos años retomamos una relación cordial. Como es de conocimiento público, coincidimos en procesiones del señor de Muruguay y participé de reuniones sociales con su familia, como el cumpleaños de su madre en enero de este año, señaló el presidente de la FPF, Edwin Oviedo. En un comunicado, en el contexto de esta relación, he compartido espacios con su entorno, incluidos autoridades, líderes empresariales y de opinión del país. Nunca tuve sospecha de las acusaciones que hoy le imputan. De hecho, cuando volvimos a estar en contacto, Antonio Camayo era reconocido y premiado por importantes instituciones como un empresario exitoso, agregó Edwin Oviedo. Asimismo, el titular de la FPF, Edwin Oviedo, negó haber negociado con el empresario Antonio Camayo, a pesar de que este último mencionó su nombre en varias interceptaciones telefónicas, desmiento rotundamente que esta relación llevará a cualquier acto impropio por mi parte. Lamento el uso no autorizado de mi nombre por cualquier persona y en cualquier circunstancia para tratar temas que no fueron de mi conocimiento. Al escuchar los CNM Audio, he descubierto que Antonio Camayo usó mi nombre y nuestra relación con fines que no comparto en absoluto, manifestó Edwin Oviedo, niego y rechazo categóricamente haber realizado acciones reñidas con la ética y la transparencia. No he usado para mi beneficio o de manera indebida ninguno de los activos ni el patrimonio de la FPF, ni me he aprovechado de mi posición para fines personales, precisó Edwin Oviedo. Menor que IMG Class igual a Align Center UMVP IMED215427, SISFULSRC igual a HTTPS2.com.com.pe.mvp-content-aploads-2018-07-FPF1.jpg. Signo de 848.com. www.p-alえる.com.com.p-aploads-212-x3.com. 1979- screen & 1900-aploads-2018-07-FPF1.com.com.pe.mvp-content-aploads-2018-07- reli- formulators.com.p-aplads-012.com.com.PE.enográfico-ident-aploads-2018-07 farewell. 이것 x3.com.que Welcome French.com. acontece. www.com.com.p-aplows-112-x3.com.com.p-aplows-212-wi-hold.com.com.π-aplows-aplows-aplows-aplows-bows-2.com.com.com. fpf1-768x1087.jpg768.we.https2.com.pe.wp-content.apploads.2018.07.fpf1-495x700.jpg495.w. sys es igual a max width 848px100.jpg848px mayor que menor que img clase igual a aligncenterwp-imetsos154256. sys full src igual a https2.www.expreso.com.pe.wp-content.apploads.2018.07.2-11.jpg signo de cierre de interrogación x78640.alt igual a width igual a 848.alt igual a 1200.src set igual a https2.www.expreso.com.pe.wp-content.apploads.2018.07.2-11.jpg848w.https2.www.expreso.com.pe.wp-content.apploads.2018.07.2-11.jpg848w. www.expreso.com.pe.wp-content.apploads.2018.07.2-11.768x1087.jpg768.0-21.jpg76440.0-21.jpg748w. www.https2.www.expreso.com.p-vvp-content-apploats-2018-07-2-11-495x700.jpg495 www.sys-maxwith-848px100.jpg-imgclass-aligncenter-wp-img-215-4266 www.https2.www.expreso.com.p-vvp-content-apploats-2018-07-fpf-2.jpg www.https2.com.p-vp-content-apploats-2018-07-fpf-2.jpg www.https2.www.expreso.com.p-vp-content-apploats-2018-07-fpf-2-212x300.jpg www.https2.www.expreso.com.p-vp-content-apploats-2018-07-fpf-2-768x1087.jpg www.https2.expreso.com.p-vp-p-p-p-p-content-apploats-2018-07-fpf-2-495x70.jpg AG495W, SIS es igual a, MAXWITH, 848PX, CIEMBAU, 848PX, mayor que sepa más de, ADFP, solicita a Edwin Oviedo pedir licencia para solucionar su situación legal menor que iFrame Style igual a, Border, Non, Overflow, Hidden, SRC igual a, HTTPS 2. www.facebook.com.plugins.post.php, signo de cierre de interrogación, REF igual a, HTTPS 2. www.facebook.com.diario.expresso.posts.210185224320-0957.